¡Vámonos! ¡Agracé! ¡Complaciendo Liz! ¡Échala! ¡Así es! Vinieron de matagón a jugar una carrera Al rancho de Providencia Digo que te de donde quiera A ver correr a la hormiga Y aún la llevo de Rivera La carrera fue famosa Porque pasará la historia Vino gente de Reynosa Mata mano sin victoria Porque los dos ejemplares Son de limpias trayectorias Juanita de San Felipe Cerritas de San Fernando La hormiga de mandaporos Era la que iba ganando Pero al llegar al cabrezo La guaritando volando Con cien billetes tío a mi La carrera se corrió La puesta fue entre valientes Porque así se demostró Y fue hermano en rentería Que el hombre que los perdió Son dos yeboas muy ligeras Son la frima y la guarita Traigan a la cubanita A jugar una carrera Es llamado en rentería Y también López Rivera Fronteras de Tamaulipas Te concedo tus honores Por esas grandes carreras Que son grandes torredores En la hormiga y la guarita Se encuentran nuevos valores Y así como vamos Conclaciendo para ustedes De lo bonito que se baila En el norte de la República Mexicana De lo bonito que se baila En Tamaulipas Se lo presentamos De la corte de la boca ¡Vale! ¡Vale! Hermanos. ¡Vale! Hermanos. Hermanos. Así de bonito se baila en Tamaulipas Y así se baila en Tecachetito, quíjatele Hoy es la tradición musical norteña Así de bonito se baila en Tecachetito, quíjatele Y así se baila en Tecachetito, quíjatele Y así se baila en Tecachetito, quíjatele Y así se baila en Tecachetito Y así se baila en Tecachetito, quíjatele Y así se baila en Tecachetito Con mi cerveza en la mano Y así se baila en Tecachetito, quíjatele Y así se baila en Tecachetito, quíjatele Y así se baila en Tecachetito Y así se baila en Tecachetito Y así se baila en Tecachetito, quíjatele Y así se baila en Tecachetito 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 Mi hermano que iba a la ley De vueltecita, mija, de vueltecita Chabarradito se viene a bordo bien Buena morena, no son ricos también Que tiene sabor azules, no saben tu intención Que el dejo de los amores con a mi corazón Que tiene sabor azules, no saben tu intención Que el dejo de los amores con a mi corazón Apresuraditas, muy memestiditas Va pasando por la calle diciendo bonito Pues que le empezó a hacer Apresuraditas, muy memestiditas Va pasando por la calle diciendo bonito Pues que le empezó a hacer Saludos, Adriana Mendoza Me que cogieron la luz al que no sé Y el que llega de pronto no se quiere mover Si no porque le dieron los toboritos Que no saben su paso porque no quieren ser el nacer Si no porque le dieron los toboritos Que no saben su paso porque no quieren ser el nacer Ay, me que canina Dame tu calor Y yo me curro por la noche que se me quiere mucho Te llamo al ecuador Ay, me que canina Dame tu calor Y yo me curro por la noche que se me quiere mucho Te llamo al ecuador Miren como anda el muñeco gozando El muñequito que dice la grande Hombre, cobencho, perro y te salve Se pone cerca el cuerpo del sobrero Pusas a botas con chela de acero Para bailar con su novia querida La buena coña con el churibonero Muñequito, muñequito de mi vida Así le dice su novia querida Los amortes no me dicen ni más veces Que no tiene su novia querida Que no tiene su novia querida Y... Arreco de acuña Ahora nos vemos, vemos Vamos allá Ringo 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 Miren como anda el muñeco gozando Miren como anda el muñeco gozando El muñequito le dice la grande Hombre, cobencho, perro y te salve Se pone cerca el cuerpo del sobrero Pusas a botas con chela de acero Para bailar con su novia querida La buena coña con el churibonero Muñequito, muñequito de mi vida Así le dice su novia querida Los amortes no me dicen ni más veces Que no tiene su novia querida Uy... Como el que sin amica se baila Cumbia Se le compara el palco de la fuente Queremos que lo compara ¡Baila! ¡Baila! Se pone cerca el corbota y su pelo Pusas a botas con chela de acero Para bailar con su novia querida La buena coña con el churibonero Muñequito, muñequito de mi vida Así le dice su novia querida Los amortes no me dicen ni más veces Que no tiene su límite la vida A todos los que nos están viendo Necesita Muchas gracias Los temas que por ahí estamos solicitando Al ritmo de Cumbia ¿Cómo estamos? Y es Tony, 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 Tony Un aplauso en casita De los temas que por ahí estamos solicitando Muchísimas gracias Joel Conplaciendo más temas para ustedes mi gente Comparta transmisión Desde la capital Tamaulipeca Hermanos Quintana Vamos a bailarle bonito De los temas consentidos de ustedes ¡Uy! 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 Se baila Mira linda Chabela Para ti Traigo un ramo de flores Que yo corte en el huerto Haga en el huerto de mis amores Mira linda Chabela Para ti Traigo un ramo de flores Que yo corte en el huerto Haga en el huerto de mis amores ¡Uy! Para que te lo pongas El día de tu salto Para que te lo pongas El día de tu salto Y que también lo bailes ¡Para que te lo pongas Con este ritmo Que te canto Para que te lo pongas El día de tu salto Y que también lo bailes Con este ritmo Que te canto Y que también lo bailes Con este ritmo Que te canto ¡Uy! A mí chabela Físa cebolla de oro Uy! Esas La tantas Y a mí, en Casita, compadre, y a mí, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. ¡Chelé! Que te canto, y que también lo bailes con este ritmo que te canto, para que te lo pones, el día de tu salto, para que te lo pones, el día de tu salto. ¿Cómo vamos? Que de bonito se baila en Tamaulipas, la gente comparte nuestra música, te encanta esa reunión en vivo. Para todas las morenitas chulas, a los chicas la presenta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chachones! ¡Ya por nada que me quiera, me quiera y me besa mi morenita! ¡Que me estoy muriendo en esa boquita! ¡Tan jugosa y fresca, tan coloradita! ¡Como una manzana dulce y madurita! ¿Qué me está diciendo? ¡Anaul de Santoro no es el gozo! ¡Que chupa, que chupa, que es más sabroso! ¡Y dale un abrazo a mi morenita! ¿Qué me está diciendo? ¡Que besa, que besa! ¡La condenada! ¡Anaul de Santoro! ¡No te escuchan por Zacatecas, José Luis! ¡Papare! ¡Y ahorita llegando así un huevito con chorizo y harina! ¡Y patrocinada por el tíguero! ¡¿Qué hacer?! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, las simontrofias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, simontrofias bigotanas por allá! Bebe, y el cuento impone Estamos ahí, Ale Se lo presentamos, mucho gusto Gracias para todos ustedes La gente que nos sigue en Zacatecas, muchas gracias La raza de Guanajuato Ahora nos vemos en las tornetas El regidor papá Patrocinado el román de Incaro Gracias ¡Ay, cromán! Así que se caen, cuñado Se llama el canto de las cuerdas del grabación Las hermanas Quintana Y como vamos, con las siete para ustedes Vamos a zapatearle bonito en casita a mi raza Le zapateamos Mi raza del Carmen, la raza del Barretal Gracias, señora Rosy Porras Bendiciones, señora Erika, gracias Pues como se bailan, Hernández Zapatale bonito Es hermano Quintana Pura Tamaulipas Pura Tamaulipas Ahí lo tienes Ripándosela el breveto a pícaro A ver que nos invita mañana en la mañana ¡Ay, cromán! ¡Ay, cromán! Para seguir, ¿como se anima? ¡Ay, cromán! ¡Ay, cromán! ¡Ay, cromán! Ahí te van a llamar de cenar, Salomón. A ver, pa' acá. Zapatele bonito a mi raza, complaciendo, Wopancos de uno. Los Wopancos, que suenan por Zacatecas, Nuevo León, Salomín Potosí. Se le presentamos los marnidos para ustedes, Wopancos hechos en casa. Y así como vamos mi gente, complaciendo para ustedes. Y él dice que ando llorando. Y él dice que ando llorando. Y él dice que ando gritando, que me muero por tu amor. Tú sabes que ando tomando. Que solo ando navegando entre copas de licor. Si yo ni siquiera me acuerdo de ti, pa' que andas contando que ya te perdí. Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo, Dos hojas y rumbo que vienes guardas tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestra gente que estuvo conectada con nosotros de todo corazón. Va a ser a bonito, esperemos regresar pronto a los especiales. Gracias. Gracias a todos ustedes, Dios los bendiga, hermano Sintana presenta, gracias de todo corazón, Dios los bendiga, gracias con permiso, buenas noches, va a ser bonito, muchas gracias Miami, no nos podemos ir sin dejar esta rola para ustedes, grabaciones de hermano Sintana, vamos a cantarle bonito, a todos Juliano Tiberos, mis paredes, gracias, dele, un día estoy aquí, para ver mejorar mi vida, me vine al norte, con una grande ilusión, Era mi afán, no es vital, a mi familia, pero hay que suberte, tan era me tocó, Se va a le llorar, mija, oye más, y dice, Yo la adoraba y le escribía, y le castigaba, y le mandaba dinero en castidad, Pero al volver, cual fue la sorpresa mía, que en brazos de otro, la vi y yo encontrarás. Por eso yo hoy me emborracho, Y atrás día, porque esa ofensa, no es muy fácil, se me olvida, Porque esa ofensa, no es muy fácil, se me olvida, Hoy le bendigo, y la odio hasta el morir. Muchas gracias, De los bendiga, mi raza. Gracias, buenas noches. Sina de casita, de parte de Hermanos Quintana, gracias. De los bendiga, gracias. De los bendiga, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.